Por otra parte, con lesiones en diversas partes del cuerpo, terminó un motociclista que se impactó contra un vehículo que le cerró el paso en la avenida Justo Sierra Méndez, entre calles 45 y 47 de la Colonia Revolución. Tras el impacto, el motociclista quedó a mitad de la carretera quejándose de los fuertes golpes recibidos. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al nosocomio de la ciudad, en tanto el caso fue turnado al Ministerio Público. CC por Antarctica Films Argentina